Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, como estas? Bueno pues estamos aqui presentes en este Xiaomi Open House 2023 en donde hicimos el recorrido a todo esto donde nos vamos a encontrar con un monton de gadgets entre ellos lo que nos llamo poderosamente la atencion fue el lanzamiento de sus televisores propios de la casa con tecnologia OLED, todos con Android TV y pues claro, son compatibles con todo el ecosistema Xiaomi también vamos a encontrar estos dispensadores para los michis y para los lomitos tanto de agua como de croquetas ideales para aquellos que salen de casa y también si sales de casa, pues también programar tu robot este limpiador y también incluyen una licuadora es lo sorprendente, una licuadora inteligente que puedes incluso programarla desde tu smartphone licuar, hacer todos tus batidos y también esta freidora de aire donde probamos estas alitas que fueron cocinadas con esta freidora de aire de la marca Xiaomi por cierto, saben muy ricas supieron muy ricas y bueno pues aquí tenemos este dispensador de agua para los michis es ideal también no podían faltar los famosos gadgets los relojes inteligentes de la casa desde los Mi Band 7 hasta los Mi Fit y también por ahí encontramos otros dispositivos en diferentes colores extensibles de piel de silicón también encontramos los famosos audífonos que bueno pues esos si no los podemos tocar porque estaban ahí los Xiaomi Buds 4 Pro estaban ahí en su cajita de cristal debidamente protegidos y aquí también tenemos los Xiaomi 4 Pro estos se ven chidos se ven bastante bien y no podían faltar las famosas scooters aquí vamos a encontrar la Scooter 4 Lite la Ultra que lo que cambian o la diferencia entre ambas pues es la autonomía este y bueno pues incluyen también gadgets como vienen siendo los cascos los guantes que puedes con ellos incluso manejar tu dispositivo móvil no necesitas que te los quitártelos ya que vienen con esos aditamentos en las yemas de los dedos y aquí nos están mostrando los controles para lo que es la luz la velocidad las intermitentes y bueno pues te va mostrando la velocidad a la que a la que vas bastante también los puedes probar hay una pista ahí este pequeña no es tan grande debidamente protegido das la vuelta y no podían faltar el área fitness para aquellos que les gusta los ejercicios bueno pues también aquí nos encontramos con algunas dinámicas que algunos fans de la marca pues comenzaron a realizar y bueno pues ahí están en la prueba haciendo sus sus lagartijas corriendo en la banda en fin todo esto y más lo vas a encontrar en el open house 2023 en la ciudad de méxico en la descripción te dejo la dirección para que te des una vuelta es totalmente gratis no hay costo tú simplemente te formas y esperas y esperas y a disfrutar el recorrido a conocer todo el ecosistema de la casa xiaomi y también si te gusta la yoga también hay unos minutos para hacer yoga y relajarte un poco y bueno pues aquí le dimos una vuelta a todos estos relojes inteligentes y no podía faltar el proyector de la casa xiaomi que me llamó poderosamente la atención que te proyecta una imagen de 120 pulgadas con una distancia algo de 20 metros más o menos para que pueda alcanzar esa nitidez de imagen tiene una bocina con este efecto de 360 se oye bastante bien es totalmente compatible con todas estas plataformas Netflix Disney Plus y todas las demás YouTube por supuesto y puedes incluso colocar ahí o sincronizar tu smartphone como si fuera una televisión inteligente es ideal la verdad simplemente lo apuntas a cualquier pared blanca y a disfrutar de tus películas y si tu mamá te puso a trapear pues con este trapeador inteligente de la casa xiaomi pues ya lo podrás hacer más a gusto con la comodidad y es bastante inteligente porque hace un mapeo de toda tu casa y ya sabe donde limpiar donde no y también pues con la ayuda de este pequeño robot que es una aspiradora y limpiador de hecho detecta cuando hay obstáculos y los va evadiendo y va limpiando va limpiando todas esas áreas es bastante ideal y lo puedes programar desde tu smartphone y bueno pues aquí no podía faltar también los dispensadores para los michis para los lomitos este dispensador de croquetas y de agua que podemos ver ahí en el fondo aquí lo podemos ver que es ideal por ejemplo cuando sales de casa pues lo puedes dejar programado y no podía faltar el ventilador de la misma casa un ventilador xiaomi y un purificador de aire este purificador de aire pues es ideal para lugares donde pues no no abres las ventanas y va limpiando el aire que no huela tan feo tu casa a humedad y no podía faltar la barra de sonido de la casa xiaomi que viene con un subwoofer y por cierto ahí estamos viendo la televisión que es de la misma casa un televisor perdón de la marca xiaomi y no podía faltar el hub o el router de la misma casa todo esto y más incluyendo los famosos smartphones los vamos a encontrar aquí en el open house 2023 de xiaomi espero que te haya gustado este pequeño video reseña en el cual pues recorrimos cada una de las partes de este open house y si te gusta este tipo de contenido dale amor dale un super poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad espero que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estamos viendo o escuchando en un próximo video adiós